LTM For Real Desde el día cero Te marqué claro que no eras soltero Y de tus labios brotó vamos el cuero Ahora no entiendo el enredo Más allá de lo que pides no Pero ahora quieres un rol que no se Recuerda empezamos a hablar Y eso no llegará más Tallamos como a las doce Que no se enteren los demás Y eso no va a durar Ahora quieres un rol que no se Recuerda empezamos a hablar Y eso no llegará más Tallamos como a las doce Que no se enteren los demás Y eso no va a durar Recuerdo bien que yo te decía Hablábamos de wife Dije tengo la mía Y un chamaquito que no ha crecido todavía Estabas muy de acuerdo Ahora no entiendo tu rebeldía ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me vas a decir que es la primera? ¿Quieres ser? Te lo dije con detalle Contigo ni a la calle No te sientas ofendida ¿Qué quieres decir? No calles Tú confundiste una cuestión con otra Nunca entendiste Ahora andas desboca Me puse heavy como viento en popa Cuéntame di que todo fue de boca Pero he comprendido que todo fue pasajero Solo un capricho que sucede por los celos Solo me quieres para ti pero no puedo Pero no puedo Ahora quieres un rol que no se Recuerda empezamos a hablar Y eso no llegará más Tallamos como a las doce Que no se enteren los demás Y eso no va a durar Ahora quieres un rol que no se Recuerda empezamos a hablar Y eso no llegará más Tallamos como a las doce Que no se enteren los demás Y eso no va a durar No soy de subestima Pero he comprendido que no puedo confiar Tamo duro fama lady He dejado todo por la baby Me encariñe contigo como el madrigón baby Pero en parte yo también tuve la culpa Lo regalo y la rosa fue algo que ahora dificulta Que te alejes de mi Pero debe ser así No fue cosa que planeé Sino que te advertí Y entendí Que la primera siempre estará Y por más que le busco un reemplazo Siempre estará la raíz De lo que ella marcó De lo que me plantó Siempre lo repetí No me digas que no Y ven y dímelo ahora Si alguna vez mentí Dime a qué hora Quisiste ser segunda Y ahora llora Pero por ti no dejo a mi señora Dímelo ahora Y ahora No me digas que no物 Gracias por ver el video.